¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, está la gopa! ¡Ay, está la gopa! ¡Nos pasó! ¡Hay! ¡Buenos! ¡Adelido! ¡Denido, cuidado! ¡Denido, en el mano! ¡Denido, en el mano! ¡Denido! ¡Denido, en el mano! ¡Denido, en el mano! ¡Denido! ¡Ahora, gallo! ¡Aaah! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Dale, hermano! ¡Dale, hermano! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuera, hermano! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, peluta! ¡Eh! ¡Jordi, Jordi! ¡Eh, Jordi! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Eh, dale! ¡Eh, dale, dale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eh, dale, gorrr! ¡Eh, dale, gorrr! ¡Oh! ¡Eh, dale, gorrr! ¡Niño, dale! ¡Por el perro! ¡Dale, gato! ¡Vení de mí! ¡Vení de mí, dale! ¡Vamos! 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 ¡Báilala! ¡Báilala! ¡Macita! ¡Vamos! ¡Báilala! ¡Báilala! ¿A quién te quiere que te diga unos pasos? ¡Dale! ¡Eh! 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 ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Carajoooo! ¡Báilala! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡La foto! ¡La foto! ¡¿Qué grabando?! ¡Aquí está! ¡Peluca! ¡Acércate a mí! ¡Celo! ¡Un poquito! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Ay, cuando la toqué ¡Tirena se deb", ¡Qué aprovecho y ¡pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Y cuando la soqué ¡Tirena se deb' ¡Me aprovecho y ¡pam, pam, pam! ¡Mam, pam, pam! ¡Soma, yeah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora, chicos! ¡Vale! ¡Anave! ¿A qué te gusta? ¡Anave! ¡No me sé un tema! ¡Vale, grato, hermano! ¡No está en celo, hermano! ¡No está en celo! ¡Por Fortano, hermano! ¡Anave! ¡No está en celo! ¡No está en celo! Gracias por ver el video.